A través de la historia, la astrología fue considerada una tradición académica. La astrología fue aceptada en contextos políticos y académicos e influyó en otros estudios como la astronomía, la alquimia, la meteorología y la medicina. Al final del siglo XVII, con el surgimiento de la nueva física y la astronomía, como el heliocentrismo y la mecánica newtoniana, comenzó a cuestionarse la astrología. Esta comenzó a perder su estatus teórico y académico. La creencia común en la astrología ha ido decayendo en gran medida. La comunidad científica considera que la astrología es una pseudociencia porque no tiene poder explicativo para describir el universo. Entre otras razones, porque no existe una propuesta sobre el mecanismo de acción por el cual la posición y el movimiento de las estrellas y los planetas puedan afectar a la gente y los acontecimientos terrenales, sin contradecir las bases bien demostradas de la biología y la física. Capricornio Primer signo Primer signo de tierra Signo cardinal Para los nacidos desde el día 21 de diciembre al 19 de enero Signo sólido y con los pies puestos en la tierra Los nacidos en este signo desconfían por principio de todo aquello que no se le presenta de fácil consecución, rechazando lo que se le da de forma fácil, improvisada o precipitada. Tal vez, por esto mismo, el Capricornio está dispuesto a tomarse todo el tiempo necesario para aprender una profesión u oficio, de modo que llega a dominarlo. Lo mismo sucede con cualquier orden o conocimiento, sin excluir los afectos. Tal vez por esto dan la sensación de lentitud, pero no es sino por el deseo de afianzarse en cualquier ejercicio que haya elegido. Cuando el Capricornio ha adquirido dominio absoluto, es capaz de desplegar una enorme actividad, siguiendo una marcha continuada y eficiente. A menudo suelen recoger los frutos de su constancia, precisamente en la edad madura. No obstante, también pueden triunfar en plena juventud, puesto que es constante y camina derecho hacia la meta deseada. El Capricornio puede caracterizarse por su seriedad y reserva, siendo a veces, tal vez, excesivamente desconfiado. Los Capricornios son de sólidos sentimientos. Ni se enamoran, ni hacen amistades con facilidad. Pero una vez que los sentimientos han hecho mella en ellos, se entregan sin reservas, siendo capaces de un gran desprendimiento y una lealtad a toda prueba. Los sentimientos ya arraigados constituirán la mayor parte de su vida interior, profundizando y ocupando lo mejor de sí mismos. Solo una grave defensa o una decepción dolorosa podrán borrar estos afectos, por lo que la reacción del Capricornio puede ser dolorosa, aunque lucharán por borrar esos afectos de su corazón. No si en algunos casos conservan cierto resentimiento hacia la otra persona. Son ambiciosos, pero saben que deben realizar su propio esfuerzo para conseguir sus deseos. A menudo se sienten inválidos, con un sentimiento místico de renunciación que pueden llevarlos hasta despojarse de sus bienes personales. Anhelan una politicación ascética que no todos llegan a alcanzar. Su salud será buena, aunque deberá cuidarse especialmente rodillas, articulaciones y huesos. Salud. 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 Salud.